Es jueves de maestros que dejan huella y tenemos una invitada muy especial, la maestra Cuquina. Toda una institución en el Ateneo Fuente y una de las maestras más queridas y apreciadas ahí en esa centenaria institución de bachilleres. Veamos de quién se trata. ¿Quién es la maestra Cuquina Aviles Martínez? Su preparación académica, técnica laboratorista química por el Instituto Tecnológico de Saltillo, licenciatura en Ciencias Naturales por la Escuela Normal Superior de Coahuila, maestría en Educación Superior por el CEU, el Centro Educativo Universitario de Monterrey, su trabajo frente a grupo, maestra de preparatoria en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente en las materias de Química, Biología, Metodología de la Investigación, Zoología, Botánica y Anatomía, maestra de nivel posgrado en la Escuela Normal Superior del Estado en las materias de Introducción a la Química y Técnicas de Estudio de la Química Analítica, actividades de compromiso docente y social, encargada del Departamento Cultural en la Escuela de la Ateneo Fuente, miembro activo de la Academia de Ciencias Naturales de la UADC, coordinadora de comité del Programa de Reforestación, Compostaje y Cuidado del Medio Ambiente de la Ateneo Fuente, presidenta de la Academia de Química de la Ateneo Fuente, titular de vinculación de la Ateneo Fuente con instituciones educativas de los diferentes niveles, representación docente en el Comité Ambiental, miembro activo de la Academia de Ciencias Naturales de la UADC. Sus actividades complementarias. En 1997 participó activamente en el Programa Formador de Líderes, en 1998 en el Programa Liderazgo Emprendedor, Visión de Vida y Carrera de la UADC, en 1999 en el Programa de Excelencia, Misión y Compromiso de la UADC, en 2001 en el Programa de Seguridad, Salud y Ambiente, en el 2002 en el Programa Kendra de Elaboración de Estructuras Químicas de la UADC, en 2003 en el Coloquio Nacional de Formación Docente del Nivel Medio Superior, en 2007 en el Programa de Formación de Tutores, en 2008 en el Programa El Cine como Recurso Didáctico para el Aprendizaje Centrado en el Estudiante, en 2009 en el Programa Nuevas Tendencias en la Formación del Profesorado, en 2010 en la Planeación Didáctica Enfocada en el Modelo de Competencias, en 2012 fue Organizadora y Jurado de Química y Póster de la Ateneo Fuente, en 2013 fue Organizador y Jurado de los Concursos de Química y Reciclando y Creando, en 2014 fue Asesora de Participantes en la Olimpiada de Biología y Ponente en el Tema Deserción Escolar de Adolescentes, en 2015 desarrolló el Programa Desarrollo Sustentable, una visión multidisciplinaria, en 2016 Organizadora y Jurado del Rally de Ciencias Naturales, en 2017 Organizadora del Concurso Académico de Ciencias Naturales, durante su carrera magisterial se ha hecho merecedora de numerosos premios y reconocimientos por su alta calidad docente y su compromiso educativo, su motor y su inspiración es su familia, mamá de Jesús Emanuel, ginecólogo obstetra, Rafael Gildardo, ingeniero en materiales, Ángel Alberto, arquitecto, y Evelyn Fátima, arquitecto, abuela de Daniela, Valeria, Elena, Mariana, Michelle y Natalia, es hija de Don Francisco Aviles Muñoz y Doña María Luisa Martínez, hermana de Manuel de Jesús, José Guadalupe, Luis Manuel, José Francisco, Juan Antonio, María del Rosario, Francisca Estela y Jesús. Cinco integrantes de la familia se dedicaron a la docencia, dos en el Ateneo Fuente, dos en el Instituto Tecnológico de Saltillo y uno más en la Escuela Secundaria Técnica de Ramos Arispe. Por todo lo anterior es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo a la maestra María del Refugio, Cuquina Avilés Martínez. Bienvenida maestra. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes, con mi hermosa exalumna. Bienvenida, mi querida maestra. Qué gusto encontrarte. Licenciado, gracias. Desde que empezamos esta sección habíamos recibido, invítenme a la maestra Cuquina, invítenme a la maestra Cuquina. Qué honor. La quieren mucho, todos sus exalumnos de la Ateneo. Es recíproco, es recíproco el sentimiento, totalmente. Pero, ¿cómo le hizo durante toda su carrera para ser una maestra amiga de los estudiantes, pero a la vez muy estricta en el cumplimiento de las materias? Pues, yo creo que los mismos alumnos nos van llevando, de veras. Ellos son los que nos enseñan, ellos a nosotros, a ser las personas que somos hasta ahora, realmente, verlos con ese gusto, con ese amor con el que los vemos, realmente, ellos son los que nos van enseñando el camino, realmente. Vemos en su trayectoria y en su semblanza que son cinco hermanos maestros. Así es, sí, hay una familia, mi hermano José Guadalupe Avilés, maestro de la Ateneo Fuente, de Ciencias Sociales, y mi hermano José Francisco, que en el tecnológico también dio materias de administración, mi hermano Juan Antonio, mi hermano Jesús y yo, estudiamos los tres licenciatura en Ciencias Naturales, al mismo tiempo, pero ellos en el curso de ir todos los días, y yo en el curso mixto, pero terminamos igual, entramos igual a estudiar la carrera, salimos igual, nos graduamos igual, y la maestría también la estudiamos juntos. Los tres hermanos, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, así que hacíamos equipo. Claro, qué bonito, una familia de maestros, pero usted, profesora, ¿en qué momento cree, considera que le surgió este, esta vocación? ¿Dónde la descubrió? Fíjate que cuando estaba en el tecnológico, tenía como 16 años aproximadamente, estábamos en el nivel bachillerato, recuerdan que era técnico a nivel bachillerato, y me invitaron a dar clases en una secundaria abierta, imagínense, y los alumnos todos eran mayores que yo, y yo, pues vamos, un grupo de compañeras me dijeron, y estuvimos ahí en la Miguel López, ahí estuvo la escuela, tengo amistades que aún conservo de que eran mis alumnos, ahora son vecinos y son grandes amigos, ellos y su familia, porque de veras que se hizo un lazo muy fuerte, y ahí pues a mis 16 años empecé dando clases. Es que la mayoría de los que estudiaban en ese tipo de escuelas, en las abiertas y en las nocturnas, pues eran trabajadores, pero con unas ganas tremendas de superarse. Así es, y eso de veras que se reflejaba en su manera de ser al ir precisamente a estudiar, a eso iban ellos, o sea, no batallábamos, y yo pues así como que muy aventurada, dije pues, si mis hermanos son maestros, yo creo que no ha de ser tan difícil. Pero sus papás no eran maestros. No, fíjese que no, mi papá le gustaba enseñar lo que él había aprendido de manera autodidacta, de electricidad, de mecánica, él tenía incluso un taller muy grande, yo lo recuerdo, y les enseñaba a mis hermanos, y les enseñaba a mis primos, la casa siempre estaba ahí con mucha gente, era pues un hotel de primos, yo creo porque había muchísima gente siempre, pero mi papá, nunca tuvo un no cuando le pedían alguna información o alguna guía, él siempre estaba dispuesto a enseñarle a quien se dejara. Y mira lo que hizo, todos los maestros que generó. Fíjese que sí, hay otros, mis otros hermanos decían que ellos, y aunque les pagaran lo doble, iban a ser maestros. Bueno. Pero toda una familia de gente muy exitosa, la que conformaron su papá y su mamá, lo sacaron adelante a todos de una manera excepcional. Gracias a Dios, sí, fíjese, y sigue ahí la matadando, porque también tengo sobrinos que son maestros, de ahí del tecnológico. Maestra, y usted era atraída por las ciencias biológicas, y para aprenderlas y para enseñarlas. ¿Por qué es en esta materia? En el tecnológico, llevé muchas ciencias experimentales, llevé mucho sobre análisis cuantitativo, cualitativo, bioquímica, análisis clínicos, entonces a mí me gustaba, y yo aprendía, yo ahí conocí mi aprendizaje, era hacer las cosas. Yo tengo que hacer las cosas, si no, no las aprendo. Puedo repetir una receta de cocina al pie de la letra, pero si no la hago, no sé de qué se trata. Hay que aplicar el conocimiento. Yo tengo que aplicarlo. Entonces me llamó mucho la atención la química, la biología, por ser precisamente experimentales. Y esa sería la recomendación, digamos, para que mejore el proceso de aprendizaje. Quiero entender el hecho de que sea práctico también, que sea aplicado. Fíjate que sí, yo creo que tú recuerdas aquellos cuadernillos de química. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo los traía remolca con esos cuadernillos de química y de biología? Sí, los de biología más que nada. Yo les hacía que ejercitaran, que leyeran, que platicaran, que convivieran, que colaboraran. Sí. Porque yo recuerdo mucho a una maestra que, Magaly Ruiz, que vino a dar una conferencia de Cuba y dijo, no les enseñes a tus alumnos que sabes mucho. Demuestras. Enséñales qué se hace con lo que tú sabes. Ahí en el Atene me recuerdo, por ejemplo, las prácticas en el laboratorio, que poníamos en los microscopios, estas piezas y demás, y luego lo replicábamos en los cuadernillos que usted menciona ahorita, y es que yo les decía, vayan a ver ahí en la alberca olímpica, vayan todo el mes a ver nadar a la gente y luego váyanse al mar. Y luego me los llevo al viaje de estudio y se tienen que meter al mar. Y me decían, pero nada más viendo no vamos a aprender. Claro. Precisamente. Y entonces hay que hacer. Láncense, aviéntense. Hay que hacer. Maestra, en todos esos años en el Ateneo, ¿qué alumnos le marcaron? Además de lo que batalló con Edith, ¿qué otros alumnos? Aparte de Edith. ¿Qué otros alumnos le marcaron a usted? Pues me daría mucha pena omitir los nombres de muchos, porque imagínese, licenciado, 38 años, pues son muchos los alumnos que dejaron huella, muchísimos, si no es que todos, de alguna u otra manera, dejan algo en nosotros. Y es penoso a veces encontrarlos y querer uno decirles por su nombre. No, pues son tantos. Pues no, olvídate. No, no, Dice uno, de plano no puedo. Primero identifícate. Sí, sí, incluso una vez fuimos a una, hago un paréntesis para comentarles de una anécdota, de que fuimos al consultorio con mi hijo a dejarle unas cosas. Y una chica embarazada me dice, profe, ¿cómo está? Oye, la voy a invitar al baby, que no sé qué. Sí, ahí voy a estar y que cómo no. Y ya salimos sin falta. Y me dice mi hija, ¿y quién es mamá? Le digo, no sé, pero voy a ir a un baby. Porque ahí me dejan la invitación con mi hijo. Dije, ahí me voy a dar cuenta del nombre, pero me dio pena no hablarle por su nombre. No, y luego ahora que todo el mundo traemos la mascarilla, nos pasa, yo creo que nos pasa a todos, que te saluda alguien y batallas para identificarlo. ¿Y quién es? No sé, no se da cuenta uno. Y realmente me preguntaba usted, de cuáles son los alumnos que han dejado huella. Muchísimos, muchísimos. Y es hermoso encontrármelos como ahora, después me los encontré como mis compañeros en el Ateneo. Imagínese. Sí, compartiendo. Encontrarme a una Alma Laura, encontrarme a Yara, encontrarme a Giovanni, Mario Montalvo, muchos, muchos que fueron mis alumnos, y después fueron mis compañeros. Algo hermoso, de veras. El, el convivir con ellos, el, el tratarlos, el platicar, el, el, el reencontrarme, pero ya en otro ambiente, el, el encontrarlos en, en instituciones bancarias, en instituciones del gobierno, en, 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 aquí mismo, por ejemplo. Esto deja, deja mucha huella. Hay muchos nombres. Le digo, desgraciadamente uno se olvida de, de muchos de los nombres y de repente dice, aquel güero que era así, ya sabe. Y le decía yo, me voy a acordar de los desordenados o de los inteligentes. Y decían, entonces sí se va a acordar de mí, pero por lo desordenado maestra. Y de los maestros que a ustedes la marcaron. Uy, olvídelo. Tanto en su etapa estudiante como ya como compañeros. Claro que sí. Igual le comento licenciado, todos, todos mis compañeros, todos dejan algo bueno, dejan aprendizaje. Maestra, y en el, por ejemplo, el Ateneo, ¿qué significa esta? Digo, es uno de nuestros grandes íconos, pero el Ateneo para usted, ¿qué representa? Mi segunda casa, definitivamente. Mi segunda casa, le platicaba a mis compañeros que ya para jubilarme, tuve que ir a mi salón de clase por unas cosas que había dejado en el salón, ahí en el escritorio. Y cuando pasé por la tarde y estaba solo, vi esos árboles y vi esos jardines, ese edificio y dije, ¿cuántas veces no llegué corriendo y ni siquiera me percaté de nada? Sí, no apreciaba. Que hasta ahora lo estoy apreciando realmente y dije yo, qué bárbaro, qué hermosura. Es la segunda casa donde, y una escuela realmente, escuela no solo para alumnos, les digo, también para maestros, porque vaya que aprendemos los maestros también. Tiene una magia esa escuela, ¿no? Así es. Maestra Ley, están llegando ya algunos mensajes, déjenme le doy lectura a estos. Nos dice, buenos días, muchas felicidades a Coquita, de parte de Gloria González, la yoya de Jicotenca, dice. Ay, hermosa. Un abrazo. Muchos besos a mi maestra hermosa, Danesa. Precioso. La quiero, dice Karina Montes, de la generación 128. Igual. Otro mensaje por acá. Muy buen día, un saludo y felicidades por el programa. En este importante medio de comunicación. Un saludo mega especial para la maestra Coquina Viles, gran persona, amiga y excelente como profesional en la docencia. Ejemplo para muchas personas y jóvenes. Abrazo a la distancia de parte de la maestra Juanita Zúñiga Gaitán. Mi compañera en la normal superior. Un abrazo. Muchos mensajes así, maestra. Qué lindo. Qué hermoso. Nos quedamos con los maestros que le habían marcado a usted. Mariano Fuentes del Bosque fue uno. Mi licenciado Mariano fue mi maestro en secundaria y fue mi maestro también, bueno, fue compañero y gran amigo en el Ateneo Fuente. Mi maestro Mariano. La maestra Tere Escobedo también, tremenda, o sea, nos enseñaba en secundaria. Es que mis maestros de secundaria dejaron mucha huella. Y luego les digo, y luego tenerlos como compañeros ahí en el Ateneo, pues, reforzó ese, de veras, ese amor hacia la educación. Pues, compañeros y amigos como, pues, López Estradas, el Sobatres, que todavía nos frecuentamos, Oscar, pues, Dora Alicia, también la maestra Panchita de Valle, que también fue, fue muy, muy, muy estricta con nosotros, las que estábamos empezando a dar clases de biología. Pero ahora le reconocemos, decíamos, antes nos quejábamos porque nos traía, así que era un látigo, pero ahora le agradecemos el habernos formado como lo hizo. Y, pues, grandes amigos como Chuy Torres Cepeda también, que, pues, somos muy unidos, mucha gente, muchos, muchos maestros. Y hacen equipo y siguen viéndose, y siguen mutándose y conviviendo. Claro, claro, y seguimos platicando y seguimos bromeando, y seguimos enriqueciéndonos, incluso enseñándonos muchas veces, que, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es lo otro? ¿Y cómo ves esto? O sea, seguimos creciendo, ahora ya, ya sin ninguna obligación, se pudiera decir, pero seguimos, el ingeniero Sotelo, por ejemplo, también es un gran amigo y gran compañero. Pues, dejan huella muchos compañeros, muchos, muchos. ¿Su más grande satisfacción, maestra? Haber creado amistades muy bonitas, que fueron, y que siguen siendo mis compañeras de vida, fueron mis compañeras de trabajo, ahora son mis compañeras de vida, mis compañeros de vida, pero, sigo aprendiendo de ellos, sigo compartiendo con ellos, conviviendo con ellos, como la maestra Tita Gutiérrez, como Ana Laura Aguirre, como Ana Laura Flores, como Marisela Cárdenas, Lulú Basalú, a Soledad de Valle, seguimos frecuentándonos, seguimos viéndonos, y con mucho cariño. ¿Qué le falta por hacer nuestra? ¿Qué me falta por hacer? Yo creo regresarle a la vida, aunque sea poquito, de lo mucho que me ha dado. ¿Con sus nietos también? Yo creo que voy a tener que agarrar parejo, porque si es mucho lo que me ha dado, entonces yo creo que voy a, tengo que regresarle a la vida, porque realmente, pues, he tenido muchas cosas, que agradecerle a Dios, de verdad, principalmente, pero, tenemos que hacer, las cosas, con el amor, con el que las recibimos, en su momento. Claro, ¿cuántos nietos tiene maestra? Diez nietos, diez. ¿Y si se sabe todos los nombres? Todos los nombres, y no me equivoco, porque pobre de mi, me equivoco. ¿Y tiene algún convenio, con alguna pastelería? Porque diez en el año, más los hijos. Y juguetería, licenciado. Y la juguetería, también licenciado, porque, cuidado con ellos, de veras, y como ahora ya se estila de, abuela, a lo mejor yo te sugiero, tres cosas que quiero que me regales, si tú eliges una, así que digo, bueno, sí, Daniela es la mayor, tiene veinte años, está estudiando en leyes, en la Universidad Autónoma de Coahuila, es en segundo año, y es Valeria, también mi otra nietecita, pero ella ya está en primaria, Mariana, Nati, las cuatro son hermanitas, y Elena y Michelle, también son hermanas, y Milán, que es hijo de Angelito, de mi hijo Ángel, es en Querétaro, él ahorita radicando allá, es Rafael, que está en Apodaca, y Alejandro y Matías, que están en Apodaca, son los hijos de mi hija. No, pues vaya, que tiene que estar bien cargado el cochinito para los regalos, los pasteles, y luego los regalos de Navidad también. Olvídelo, a veces les digo, oiga, no, vamos haciendo intercambio, y que entre la abuela, y me dicen, ah, no, la abuela no, la abuela es aparte. Maestra, ¿a quién le dedica usted, todo lo que ha hecho en la vida? A mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mi Dios sobre todo. Qué hermoso, no cabe duda, que estamos en una región privilegiada, porque a usted le tocó pasar por el TEC, le tocó pasar por la normal superior, le tocó dar clases en instituciones tan grandes, que de aquí hemos generado cuántos profesionistas y cuántos gente triunfadora para todo el país. Estamos en una región, no cualquier ciudad, ni cualquier capital del estado puede presumir un tecnológico de Saltillo, una normal superior, una Teneu Fuente. Entonces, estamos en una área muy educativa y que ha contribuido bastante al desarrollo de nuestro país, pero con maestros tan destacados como usted. Y con los alumnos, realmente, yo les decía, un maestro no es nada sin sus alumnos, de veras. Dicen, el alumno, el maestro llega cuando el alumno ya está listo. Yo creo que eso era lo que nos pasaba a nosotros, pero sin unos y sin los otros, yo creo que no se lograría nada. Y realmente sí, licenciado, es Saltillo, es cuna de gente, de chicos, orgullosamente lo digo, porque me encuentro, les reitero, me encuentro muchachos que tienen unas trayectorias de éxito, no solo como profesionistas, sino como personas. Como personas y como ciudadanos comprometidos. Maestra, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos esta entrevista, por acceder a la invitación, y es usted un ejemplo para todos esos muchachos que van tomando en este momento, tanto las normales como las licenciaturas en educación. Ojalá se inspiren en historias como la de usted. Al contrario, licenciado, muchísimas gracias, es un honor para mí estar con ustedes, y pues si sirve de algo de inspiración, ojalá y así sea, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias. Esto es su caso. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable.